de parte de un vecino que vive en la calle Rosa Cortés, en la cuadra del 0 al 100, el cual nos ponía en conocimiento de que entre el horario comprendido entre las 0 horas y las 7 y 45 aproximadamente, que es el horario en el que se da cuenta, el autor ignorado, o sea desconocido, alguien que no sabe quién es, le había sustraído sin ejercer ningún tipo de violencia desde el interior de su cochera, la cual es abierta y de fácil acceso desde la vía pública, es decir, no tiene portón, le había sustraído su motocicleta marca Honda, 125 centímetros cúbicos, modelo BIS, color roja, sin deshacer ningún tipo de violencia como dije anteriormente, por lo cual tomamos la presencia del hábito de Ur. Al respecto se está trabajando, se está tratando de hacer un relevamiento primeramente, y desde un primer momento con las cámaras del centro de monitoreo, hasta el momento no arrojan el paso de la motocicleta por el sector, convengamos también que el análisis de cámara es un análisis bastante lento que se hace, porque uno tiene que tratar de analizarlo en tiempo real para que no se escape ni nada, ni ningún tipo de información. Aquí mismo se está haciendo un relevamiento de las cámaras privadas que pueda llegar a ver en el sector, y bueno, tener en cuenta si está malviviente con el motor vehículo, ha pasado por ese sector. Así que eso es lo que ha acontecido, se está trabajando, el personal de la sección de investigación está trabajando al respecto, aprovecho si me lo permite, para que nos ayuden a concientizar al vecino, no solo aquí de general de esa, como bien lo dice usted, sino que es algo que pasa a nivel general, que por favor nos ayuden tomando mínimas medidas de precaución. O sea, como lo hemos hablado en reiteradas e infinita cantidad de veces, si uno sale a dar una vuelta por la localidad, o por cualquier localidad, es normal ver en la vía pública, por lapso prolongado de tiempo, en horario diurno, en horario nocturno, bicicletas sin medidas de seguridad, motocicletas hasta con las llaves colocadas, ni que haber automóviles, camionetas, con la ventanilla baja y elementos de valor en su interior. Algo que está pasando, que nos va a servir a nosotros, si bien es algo que se está dando sobre todo en los lugares turísticos, el tema de los individuos de alarma, que normalmente quien se dedica a ese tipo de delitos, o sea, el oportunista, digamos, el que aprovecha la ocasión, la distracción, que van en los estacionamientos, estaciones de servicio, playas de acceso público de estacionamiento, o sea, que el vecino cuando pone una alarma de un vehículo, por favor, se tome un segundo de corroborar que a través de tocar las manijas, que el vehículo ha quedado cerrado, o sea, son mínimas medidas de precaución, poner un candado, o sea, tiene mucho menor valor un candado y una cadena que el bien que le pueden llegar a sustraer, y se haría de muchísima ayuda porque es mucho lo que se puede prevenir el RASTAG, o sea, van a entrar tantos llamados, si es 911 o 101.